Cada uno dice, yo tuve un buen fin de semana. No, el mío no fue un buen fin de semana. Un buen fin de semana fue el de Messi. Sí, porque ganó el Clásico, porque jugó y convirtió goles, porque también disfrutó de un cumpleaños especial de Antonella. ¿Te puedo decir qué me gustó? ¿Qué te gustó? Ese tuit que le puso Antonella, que le dijo, feliz cumpleaños, princesa. Bien. Me encantó. Lo escribe Leo, ¿no? Sí. Sí. Sí, esas cosas las escribe Leo. ¿Cómo no? Ustedes, porque no se les ocurre ser tan simples y tan románticos como Leo. Pero fue un fin de semana largo. Comenzó con un partido, con un Clásico ganado y con una situación muy curiosa, Darío, que se dio en el medio del partido. Sí, ustedes brindan por el amor, claro. Claro. Es que el equipo de Messi, Inter Miami, ganó 5 a 0. Él metió dos goles. Luis Suárez metió otros dos. El partido estaba 5 a 0, ya se terminaba. Se jugaba el tiempo adicionado. Hay un tiro libre en el área. Y todos se entusiasmaron con un nuevo gol de Messi, de tiro libre. Sin embargo, sucedió esto. El pelotazo de Messi a una nena. Y se supone que es el padre el que le dice, ¿estás bien, mi amor? Te pegó Messi, no pasa nada. Lo banco, lo banco. Cuando hay una situación con un nene, hay que decirle, hay que minimizar la situación para tratar de sacarla adelante. No, hay que decirle, ¿sabes la suerte que tenés el pelotazo de Messi? Imagino que esa pelota habrá quedado o le va a llegar alguna pelota firmada por Lionel Messi. Sabiendo cómo es Messi, ya le armó una camiseta, seguro que algún regalito. Yo pensé que se iban a quedar con el look también de la nena. Camisetita negra, que es la que se consigue. La rosa está faltando en Miami. Chupete rosa. Y chupete rosa. Toda la onda para la nena. ¿Es un lugar de riesgo estar detrás de un arco? No, porque Leo suele convertir. Pero siempre que hay un tiro libre de Messi, todos los celulares se apuntan para grabar. Es que el estadio, chicos, el estadio del Inter es como... Estás encima. Estás realmente al lado del arco. Más allá de las tribunas, un poquito, pero es muy, muy encima del arco. Lo van a tener que cambiar. Y los padres quedaron embrulados, me parece, por el tiro libre. Como dice Fer, me parece que estaban grabando y se olvidaron de la nena. Porque si no hay que poner una mano delante de la cara de la nena, ¿no? Y que en ese momento... Que estaban en otra. Se les escapó la tortuga, diría Diego, a los papás que después lo asistieron de esta manera. El equipo de Messi, Inter Miami, lidera su conferencia. Tres jugados, dos ganados, uno empatado. Empatado, siete puntos para el Inter Miami. Bueno, pero a ver, estamos hablando de Messi. Pasamos por fútbol. El pelotazo es un voluntario a la chiquita, pero se lo deja, se lo queda como un recuerdo de por vida. Y se mete con un tema muy importante, dio Messi. Algo muy solidario, Andy. Join the Planet se llama. Una ONG que trabaja para el río Paraná, para que pueda el río Paraná seguir sin contaminación. Bueno, Messi da su ejemplo ayudando en esta ONG y fue felicitado por Chris Martin, que acá en Argentina lo amamos, porque recorrió toda Argentina cuando vino. Saluda a todo el mundo. Bueno, te amamos, Chris Martin. Miren el mensaje que le dedican agradecimiento a Messi. Hola, Leo, mi hermano. Discúlpeme por mi español, pero estoy tan feliz y orgulloso para conocerte y pienso que su organización, Join the Planet, está increíble. Y lo que estás haciendo es maravilloso. Y estoy en parte de su equipo, siempre. Quedate con el que haga el esfuerzo de hablar en español como hizo Chris Martin con Messi. Claro, porque se suma... Me puso mucha onda al español. Nos encanta. Se suma a Join the Planet, donde ya estaba Chris Martin. Es decir, Messi y Chris Martin trabajan juntos en esta... Qué linda vida. Todo lo que pasa en un fin de semana, ¿no? Para ellos. Todo lo que vemos nosotros en casa. ¿Sabes qué es el fin de semana? Ahí, la verdad, dormí una siesta el sábado. Para mí tiene mucho que ver la ciudad elegida para pasar estos años. Miami. Sí, está igual. El punto de encuentro de, por ejemplo, que de golpe te cae una figura como Bizarrap. Eso le pasó. Cerquita de todo, ¿no? Este fin de semana. Bizarrap para mí fue para la fiestita, para animar una fiesta. Sí, yo coincido. Fue contratado para la fiesta, me parece. Claro, Bizarrap. ¿Ves que cayó de casualidad Bizarrap? Creo que ni contratado. Te lleva Bizarrap. Bueno, contratado, entre comillas, ¿no? ¿Te llama Leo? Sí. ¿Y qué vas a decir? De hecho, mira, Bizarrap es mencionado, Andy, en un posteo de Leo Messi. Leo Messi tiene 500 millones de seguidores en Instagram. Sí. Dicen que el precio de cada posteo de Leo es un millón y medio de dólares, más o menos. ¿Se lo regaló? Exactamente. Y él subió esta foto que estamos viendo con Messi, que fue tras el partido del que vimos el pelotazo. Bueno, después se fue al camarín. Bueno, al camarín se dice el estadio de fútbol. Sí, al camarín. No sé, qué sé yo. A los camarinos. Todo se sacó esta foto que después la subió a sus redes. Y esto que estamos viendo son las fotos de la noche anterior, en el cumple de Antonella, que tocó Bizarrap. Torta rosa, ¿no? También al estilo. Tremendosa torta. La receta de el Inter Miami. Todo rosa en esa familia. Todo rosa en esa familia. Sí, y bueno, un rosa muy lindo. Ahí los vemos a ellos dos, que la verdad tienen una relación espectacular. Ya vimos que la música que escucha Messi, Bizarrap, está entre sus elegidos. También Bad Bunny, que es el dueño de este boliche. ¿Dónde festejó? Antonella Sus 36, que está divina. Lo festejó con todo. Uno piensa que los jugadores de fútbol se recuidan, que los fines de semana... Bueno, ahí las imágenes que se ven en las redes sociales es que la pasaron muy bien en ese cumpleaños con Bizarrap. Eso de la ciudad. Es lo que decía recién Fer. Es de la ciudad, ¿no? Invita a la línea. Eligió ir a Miami, Messi. Se llevó a sus amigos. Allí lo veía Salvi Suárez, está Busquets, está Jordi Alba. Y a la noche salen. Fue como el cierre, Darío. En Miami. La verdad, mucho baile, mucha comida, mucho amigo, mucha fiesta. Está como quiere. Se lo merece, se lo ganó. Y empezaron a ganar. Sí, es verdad. Empezaron a ganar. Evidentemente es un equipo muy competitivo ya. Y seguramente va a ser uno de los que pelea la Major League Soccer. Ya fue campeón de un torneo menor allí en Miami, Messi. Pero seguramente con todos estos refuerzos van a llegar copas más importantes. Sí, ahora empieza la Conca Champions, que es la Champions de ellos. Sí, y sueñan con el Mundial de Clubes para el 2025. Es decir, ellos van a pasarla bien, en familia, con un grupo de amigos, pero no se olviden de competir y de querer ganar también. Bueno, no es la primera vez que pasa esto. No es tradición, es violencia animal, decía el cartel que exponía un grupo de veganos cuando irrumpían en una exposición de caballos en la Feria de la Rural. Mirá lo que pasaba. Yo decía que no es la primera vez que pasa. ¿Por qué ocurrió en algunos años este espectáculo? Que a veces no termina bien, porque a veces se dan situaciones muy violentas. Mirá, la última situación se había dado en el año 2019, previo a la pandemia, cuando había sucedido algo similar. Cuando irrumpieron en ese momento, interrumpiendo también una exposición. En este caso fue la exposición Nuestros Caballos, y fueron corridos por los jinetes. Los jinetes que directamente le tiran a veces el caballo encima. ¿Ustedes piensen que este espectáculo que te estamos mostrando en pantalla es presenciado por un montón de niños también, porque hay muchas familias que van a pasar el fin de semana y lo hacen como plan familiar? Desde donde lo mires, es un espectáculo triste. Los mensajes son para escuchar, todos los mensajes son para escuchar, pero la manera en que todo esto se da en frente de un montón de chicos me parece que no está bueno. Gonza Sorbo, danos un adelanto, porque nos vamos a meter de lleno en este tema. Sole, estamos ahora en la puerta de la rural con activistas veganos, justamente los que irrumpieron en este evento que recién decían ustedes, que se llama Nuestros Caballos, que sucedió en otros momentos, Fer lo nombraba en 2019. También pasó el año pasado en San Miguel, pero en breve vamos a hablar con ellos, porque mirá la cara de Víctor, ¿cómo está? Te voy a mostrar el ojo y después vamos a hablar bien de lo que sucedió. Violencia, violencia y violencia. Tras la pausa, escuchamos a todas las partes.